en esta ocasión con la doctora Andrea Manjarrés, que como cada jueves está con nosotros con un tema interesante. Así es que vamos a conectar con ella. Adelante, Andrea. ¿Cómo escoger a tu psicólogo? Así es el tema. Bueno, ya nosotros tenemos la de nosotros. No hay necesidad de escoger a nadie, ¿verdad, chavo? Exacto. Así es que ella te va a tener que fajarse con todo esto loco que hay aquí. Que nos dio un soporte importante en la pandemia en todos los sentidos. Claro que sí, así es, así es. Gracias, Andrea. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos. Y bueno, este tema lo teníamos la semana pasada, pero por el libro de comunicación no lo pudimos desarrollar. La conexión nos jugó una mala pasada. Exactamente. Así es. Adelante. Es muy importante que entendamos cómo seleccionamos de una manera adecuada nuestro psicólogo, ¿sí? Primero entender que la psicología, como cualquier otra ciencia, tiene varias ramas, ¿no? Así como cuando uno va al médico, está el cardiólogo, el gastroenterólogo, el internista, el neurólogo, bueno, y demás especialidades. Con la psicología pasa exactamente igual, ¿sí? No es que, ah, yo voy al psicólogo y es cualquier psicólogo. No, depende de cuáles son tus necesidades. Entonces, lo primero que hay que entender es el marco legal que tenemos en la República Dominicana. Solamente problemas de salud mental debe trabajarlo psicología o psiquiatría, ¿sí? Y aquí, pues, tener cuidado con la parte del inclusismo porque en redes sociales vemos muchos influencers, muchas personas que hacen reflexiones con relación a la vida, con relación a las emociones y están en su derecho de compartir sus reflexiones personales. Pero, ojo, eso es distinto a poder ser un profesional que da un soporte en términos de salud mental, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Está muy bien seguir y acudir a diferentes espacios también presenciales y virtuales de coach, de mentores. Entonces, si usted, digamos, si usted siente que su vida está bien, pero quizás quede alguna orientación en términos de liderazgo, de habilidades sociales, pero usted en general está bien, solamente que quiere potenciar algo específico. Pero cuando usted siente que hay alguna dificultad, tiene que ser un profesional obligatoriamente. Si estamos hablando de una dificultad en la que usted sigue siendo funcional, o sea, usted estudia, trabaja, puede acudir a un psicólogo de primer nivel, es decir, una persona que tenga licenciatura en psicología, ¿sí? Y cuando ya sabemos que el problema es más serio, es más grande, y ya a usted se le hace muy difícil estudiar o trabajar, que ya no está siendo funcional en sus tareas cotidianas, en el día a día, ahí ya usted necesita un psicólogo clínico, ¿sí? ¿Sí? Psicólogo clínico. ¿Y quién es un psicólogo clínico? Según la ley 2201, que es la ley que regula el ejercicio de la psicología. Un psicólogo clínico es aquel que tiene maestría o doctorado en el ámbito clínico, ¿sí? Porque ya es un especialista, ¿sí? Es como ir al médico general y ir al gastroenterólogo. Ya es diferente. Ya usted tiene una situación específica, necesita un psicólogo clínico. No un psicólogo con mención clínica, no. Psicólogo clínico, maestría o doctorado en el ámbito clínico. Entonces, esto es realmente fundamental poderlo entender. Ya dentro del ámbito clínico, pues, hay otras colegas que se han ido subespecializando, ¿cierto? Hay colegas que están por el lado de la sexualidad, otros de terapia de pareja, otra parte de terapia familiar. Algunos se han especializado en adicciones, en trastorno. Entonces, de ahí depende, ¿verdad? También de la gravedad y las particularidades del problema. Segundo, otra cosa chévere de poder entender es que tenemos varias opciones para atendernos. Presencial o virtual, que según las investigaciones son igual de efectivas, desde que las condiciones sean idóneas. ¿Qué son las condiciones idóneas? ¿Cuándo funciona la telepsicología? Cuando primero el psicólogo tiene un entrenamiento para trabajar en eso. Porque no es lo mismo como, ah, yo prendo el celular y nos vemos, o el computador y nos vemos por cualquier plataforma para hacer una videollamada y ya está. No, hay técnicas distintas y otras que se adaptan a el medio virtual. Entonces, el psicólogo tiene que tener una formación específica en la parte de telepsicología. Incluso en el caso de la República Dominicana, esta servidora, junto con la colega Juelquiz Castillo, realizamos la guía para el ejercicio de la telepsicología en la República Dominicana. O sea, que existe incluso orientación puntual para lo que es la República Dominicana al respecto. Segundo, tenemos que tener un buen servicio eléctrico y un buen servicio de internet, ¿cierto? Tanto el psicólogo como el consultante. Y tercero, es muy importante que los espacios tengan privacidad, ¿sí? O sea, no es que tanto el consultante como el psicólogo. Si la persona no está en un lugar donde pueda hablar tranquilamente, ¿sí? Donde no haya nadie que le interrumpa, entonces la persona de pronto va a dejar de decir algo que es relevante para el proceso. También hay ejercicios que requieren mucha concentración. Entonces, si no estamos en un espacio donde estamos solos, a puerta cerrada, alguien entra, pregunta algo, interrumpen estos ejercicios que son tan relevantes. Así que este aspecto también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Si esas condiciones están, pues es posible tener consulta. Ahora, con los chiquitos, con niños muy pequeños, bueno, puede variar la situación, ¿verdad? Y lo mismo ya si estamos hablando de terapias de aprendizaje, procesos cognitivo-conductuales. Bueno, hay cositas que si la persona pronto tiene un fuerte déficit de atención o algo así, claro, se dificulta a través de la virtualidad. Pero normalmente podemos tener procesos muy bien. Así que podemos escoger profesionales idóneos en la presencialidad o en la virtualidad. Es muy importante que podamos constatar las credenciales de esta persona, que podamos saber si realmente el Colegio Dominicano de Psicólogos cuenta con una base de datos en la que usted introduce el nombre de la persona y ahí le dice si es psicólogo, si es psicólogo de qué tipo, ¿sí? Y además de eso, si usted tiene, usted tiene la potestad de decirle, púseme, yo necesito que, me gustaría ver sus diplomas, sus credenciales, nadie tiene por qué molestarse, está usted en su derecho como usuario. Hoy en día hay muchísimas personas en redes sociales, haciendo publicidad, que son farsantes. Y hay que decirlo así, acá en República Dominicana incluso hemos tenido casos bastante famosos, así que tenemos todo el derecho de pedir las credenciales de las personas y verificarlo ante las instituciones correspondientes. No hay ningún inconveniente. Otra cosa, en psicología hay diferentes tipos de terapia, ¿sí? Diferentes, muy diferentes estilos de terapia. Entonces, que lo conductual, que lo cognitivo-conductual, que lo humanice, toda esta parte emergente. Yo sé que ustedes, si no son del área, pues les sonará extraño, dirán, bueno, un psicólogo es un psicólogo. No, hay estilos distintos. Entonces, de pronto usted dice, bueno, tal estilo de terapia, yo no me siento bien, otro sí, entonces, ¿a qué lo animo? Antes de tomar la decisión de cuál va a ser su terapeuta, pregunte qué tipo de terapia hace y que se lo explique. Y que usted escuche y diga, me suena bien, no, no me agrada, quizás ese no es mi estilo, y si ese no es, vaya el siguiente. Otra cosa muy importante, la mayoría de personas abandonan el proceso antes de concluirlo, la gran mayoría, 85, 70, 85% de las personas, según las investigaciones. Esto no solamente pasa en psicología, también pasa en medicina, ¿sí? El médico les da un tratamiento para tomar un mes, y la gente si se siente bien a la semana lo deja o a las dos semanas lo deja y ni siquiera vuelve al chequeo y por eso es que hay recaídas. Exactamente pasa lo mismo con psicología. Primero hay que entender que hay procesos que llevan meses, incluso años, por tanto, en dos o tres sesiones no se va a resolver, ¿sí? Son procesos continuos. En psicología no podemos decirle exactamente cuántas sesiones necesito, pero en promedio, también depende del modelo terapéutico, ¿vale? Pero en promedio tienen que ser más o menos diez sesiones cuando es un problema con cierto nivel de complejidad, diferente cuando es una asesoría puntual de, doctora, ¿cómo quiero, cómo manejo una mejor comunicación con mi hijo adolescente? De pronto una o dos sesiones como de orientación, pero eso es diferente a terapia, ¿ok? Pero de resto, alrededor de diez sesiones, donde tengamos en cuenta que dos o incluso muchas veces tres de las sesiones, las tres primeras o las dos primeras, se van en evaluación porque necesitamos conocer el caso. Y es lo mismo que pasa con medicina. Usted va donde el médico, le cuenta qué le pasó, le indica unos análisis. A la segunda consulta usted llega con los resultados de esos análisis y ahí es que se empieza realmente un proceso de tratamiento, ¿sí? Y después el seguimiento, después es exactamente lo mismo. Es muy común que los psicólogos necesitemos pruebas de personalidad, aplicación de alguna escala, bueno, de lo que sea, estado de ánimo, depresión, ansiedad, según sea la problemática, para poder tener evidencia científica de qué es lo que le está pasando a usted y no solamente hacer un diagnóstico al ojo por ciento, ¿sí? Entonces es muy importante esa precisión. Entonces entender que básicamente a partir de la tercera consulta es que empezamos el proceso de intervención a profundidad. Por tanto, no podemos dejar, ah, no, yo fui dos veces a un psicólogo y no me funcionó. Pues claro que no le funcionó. Al psicólogo hasta ahora le estaba haciendo el proceso de evaluación, ¿sí? De pronto le había dado alguna recomendación, algún ejercicio, para irle ayudando mientras tanto, pero realmente es en la tercera sesión que empezamos a trabajar a profundidad. Entonces, fíjense que este tema de la salud mental me alegro muchísimo, que cada día hay menos tabúes al respecto. Me encantó ver la noticia de esta reina que prefirió, ¿cierto? Decir, yo voy a dejar a un lado el reinado y voy a priorizar mi salud mental, como debe de ser, porque incluso en el mismo ámbito de la belleza, otras reinas en otros momentos de diferentes países han optado hasta por quitarse la vida. Y en fotos y ante las cámaras estaban súper contentas, sonrientes, pero esa no era su realidad. Entonces está muy bien que hoy en día, incluso figuras públicas, lo dicen, estoy mal, necesito ayuda, me voy a retirar del espectáculo por un tiempo, voy a buscar, estoy en terapia, estoy tomando medicación si es necesario. Sí, o sea, esto tenemos que hacerlo, tenemos que romper los tabúes frente a psicología, tenemos que empezar a hablar de nuestra salud mental, que es tan importante como nuestra salud física. Hay muchas personas que de pronto acuden constantemente al médico, no saben qué es lo que ocurre, y es frecuente que de base lo que esté, son emociones mal expresadas, lo que la boca calla, el cuerpo habla, nos terminamos enfermando, terminamos tratando de una gastritis, una úlcera, problemas de acné, agudizando también ciertas patologías ya existentes, la diabetes, el asma, y entonces es muy importante que nos acostumbremos a que sea normal esa asistencia a psicología, a que no nos dé vergüenza. A nadie le da vergüenza ir al médico, tampoco tiene que dar vergüenza ir al psicólogo, es más, todos en cierto momento de nuestra vida, pues debemos de hacerlo. Ayer estábamos dando una conferencia muy interesante de inteligencia emocional, de inteligencia financiera, cosas como el autocontrol, si esa capacidad de decir oye no voy a hacer esto hoy, que sería algo chévere para mí, voy a esperar un poco más para obtener otro resultado más importante, más grande, para tener otra recompensa. Estas son características que debemos de tener y que muchas veces por dificultades en nuestros procesos de crianza no se hizo. Somos una sociedad analfabeta emocional, tenemos un analfabetismo emocional grandísimo, nos cuesta hablar de nuestras emociones, somos una cultura alegre, pero que no tolera la tristeza, que todavía no permite que una persona exprese si está triste, si está enojado, si está frustrado, y especialmente si esta persona es hombre, porque con las mujeres somos más pernicivos, como tenemos una imagen de la mujer como con cierta vulnerabilidad y cierta necesidad de protección, porque todavía tenemos una visión bastante machista de la mujer, se les más permitido, pero con los variones no, y no puede ser así porque no es verdad. Tanto hombres como mujeres necesitamos expresar nuestras emociones, necesitamos aprender a manejar lo que sentimos. Si usted no sabe identificar fácilmente, ¿qué siento? Estoy bien, no siento nada, no es imposible no sentir nada. Usted es una analfabeta emocional. Si usted le dice lo trozo, pero usted como no se dio cuenta, que yo estaba mal, que yo estaba enojado, enojada, piense en su vida personal, en su vida laboral, en su vida académica, pues amigo, amiga, televidente, déjeme decirle que usted es una analfabeta emocional. Y acá estamos una comunidad de psicólogos para poderle colaborar y que usted pueda sentirse realmente a plenitud. Y una recomendación también muy importante para las personas que están fuera, y las personas que migran, muchos de mis consultantes son migrantes, son dominicanos, porque en realidad yo trabajo más con dominicanos, más que con colombianos, son dominicanos que están fuera del país. Y el migrante necesita muy frecuentemente apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque es que no es fácil el proceso de adaptación. Ese fuera de su marco cultural, dejar su comida, dejar su familia, dejar su gente, eso genera un movimiento interno difícil, es un proceso de duelo, como cuando uno se le muere a alguien, es exactamente igual. Por otro lado, el poder manejar ese como, ¿será que me devuelvo o no me devuelvo? Esa ansiedad eterna de en qué momento. Así que yo les recomiendo que cuando vayan a buscar un terapeuta, lo hagan dentro del marco de América Latina para que entiendan mejor sus emociones y lo busquen. Así que acá está la disposición de ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Estamos un poquito contra el tiempo. Magnífico su intervención, como siempre. Pero usted, ya la elegimos a usted. Pero ya usted va a tener problemas con todo esto loco que hay aquí. Pero bueno, señores, ya en serio, tenemos siempre que decir que nos agradecemos a la doctora Mahárez que toma parte de su tiempo cada jueves en la mañana para orientarnos con temas siempre interesantes. Sobre todo este tema porque una de las disyuntivas quizá más difíciles para gente que siente que necesita ayuda es saber elegir cuál es el profesional al cual se va a acercar dependiendo de lo que pasa. Gracias, Andrea. Pasa buen día. Nosotros... Gracias.